Ustedes que no, hagámoslo, hagámoslo que ya tenemos las recetas Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, eso fue una mierda, una cagada Es que iban a recargar el vinito, pa' No podían hacer refri Refri, refri Refri, por favor, refri Bueno, no fui Ay, no fuimos al garete, no fuimos al garete Ay, wepucha Oiga, pero a mí ya me está dando ganas como de dar balita Vamos a dar bala Hoy se tengo dos personas viéndome ¿Quién será? ¡Hola! Una es mi nombre, la otra no sé quién Daniela Ay, wepucha, a ver Dice, dice Ericka en nuestro punto del video Carne hongo Acabamos de eso, normal que ya nos hayamos todas las recetas Se nos han pegado un levanto Pero no fue de este mundo Carne, prima Ay, se me fue eso allá Sí, lo levantaba Ay, wepucha, tire la carne al vacío Dale, se me la pase Dale, se me la pásenme Dale, se me la pásenme Aleja del champiñón Ah, es un champiñón Pero es que si usted se quita de ahí Me daría como permiso, baby Pero es que... No venga aquí, no venga aquí a inventar Primo, hay que llevar los platos Criada con estos senos, hombre ¡Hue puta! ¡Uy! Jesús, empezamos con pie derecho A ver, Dice Corra, viejita, como si no hubiera mañana ¡Wiii! 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 Listo Llenme de pasta Llenme de pasta, bien pasta Platos, huevón Las estoy lavando a penas No hay platos en este momento Vea, aquí estamos pidiendo plata No podemos estar quietos Aleja de yo Pero es que fue porque en esta tanda de niña Nos pudo mandar platos Póngalos adictos, prima Oiga, es que si no salen lavados Le falta un plato Yo no los puedo Yo no los puedo mandar Eso se demora para salir Listo, prima, pásenme hongo, hongo, hongo No, yo creo que ya no lo puedo dar Es que no Sí Sí, exagé Si me mandan otros tres Esos tres platos llenos otra vez Póngale la firma que sí Por eso nos decimos 263 Tienen que mandarme tres platos llenos otra vez ¡Me puta! ¿Qué necesitan? Se está yendo la carne pelado Sí Dos carnes se van a ir No, ya no da huevos ¿Qué les mando? ¿Qué necesitan? No, baila Baila moreno o baila moreno Tiene tres para entregar ahí Tiene tres para entregar ahí Pues si yo entrego estos tres Llega a esta mesa pues Ay, mierda No nos dio No nos dio Baila ¿En qué fallamos? ¿Nos fue mejor ahora? ¿En qué? Yo necesito es como un televisor Yo necesito es como un televisor Tiene tres para el más grande parte que estoy perdiendo la vista Estoy dañando la cirugía de ojo porque es que la espalda me duele de estar ahí adelante No se puede Ah, y pues cojo una silla leja No Es que no es una silla exitosa Pero por lo menos una silla no te vas a alcanzar la espalda No, no sé qué es peor Presiona pues Pero es que es más bueno jugar aquí en la cama Ay, sí, yo también juego en la cama A veces juego en la silla Pero es mejor en la cama Pero en la cama de una chiva No pone todo el espaldar Ustedes me miran la comodidad en esos momentos No hay manera de tirar el teléfono más para adelante Como ponerlo en una mesita o algo Y con una disminución Nada, nada A lo que es que compran O a poner a prueba mi cirugía, digo ¿Qué les tiro? Dos carnes Tírame una y guas picando la otra Prima, por ahí estás perdiendo tiempo No, yo es para que no pique Pero me las puede mandar Me manda a mí una y se pica ya Entonces así yo salía picando también Exacto, primero la manda Listo Epa Eh, hongo prima Ya, ay No, se me ve el hongo Amor, pasa Ay, 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 ay Trabajar bajo presión No es mi talento No mentiras Que sí, que más presión que soda Ateta Apoliciones de los otros viewers Carne ¿Qué es que mi amor? Prima carne Ahí va, ya la tiré Ah, sí Primo, hay que llevar ahora sí Los dos que están ahí Es un fan Yo no le hago publicidad a mi Twitch Pero donde le hiciera Ay, gonorreos, eso es lo que acaba de hacer ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Quién es la cocina? ¡Es el plato, oiga! ¡Qué puta, oiga! ¿Qué pasó? ¡Aleja, volvemos a pensarlo! ¡Ah, que no hay champiñon ahí! ¡Pasta con champiñones y carne! ¡Sí, era un extra, extra! ¡Qué puta! ¡No! Con ese plato en la mano no sabía qué hacer ¡Qué gorbo, oiga! ¡Aleja la canica de basura! Cuando eso pase, canica de basura y salve No, pues obvio, pues a veces... ¡Ay, qué gorbo, oiga! ¡Ay, qué gorbo, oiga! ¡Prima! Tranquila, tranquila ¡Johnny! Carne, prima ¿Qué hiciste, Aleja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, huevita, oiga! ¡A mí que me gusta carne usted! ¡Ay, sí, hay que mandar plato, primo! ¡Ah, pero yo no quiero champiñón! ¡No me quiero pasta! ¡Ah! ¡Prim, ay, huevita, oiga! ¡No la he ido, no la he ido, no la he ido! ¿Qué pasó? ¡Ay, que solo me mandaron un plato! Ahorita me mandaron más platos ¡Hongo! ¿Qué pasó ahí, qué pasó ahí? ¿Qué necesitan carne? ¿Carne, hongo o carne? Prima, igual, tú también puedes ir mirando ahí arribita, más o menos Sí, pero yo no sé qué lo que ustedes están haciendo O sea, puede que se nacen por ahí Pero en la pantalla sale O ustedes van en orden Vamos en orden a muchos Ahí les va un platico ¡Suscríbete! ¡Valdad me pasa cuando pueda! Sí, el de carne Ay, está mierda de cole No, por favor Pura carne, falta carne ¡Básico! ¡Cuatro de carne! Hay otra carne que ya se va a ir Ale, mandé los tres platos Ay, uy, marica Te mato Te caí y tengo un plato de pasta con carne Ay, la carne con una pasta No, es que no tenemos Ah, güeputa, pero es que pidan huevos Ay, no No, amor, estamos bien, estamos bien Es que el detalle de este mundo Es que el detalle de este mundo Tengo un tic en el ojo, claro El detalle de este mundo es que no nos podemos equivocar en una sola vez Hongo carne Prima, aquí se te demora por arrancar Prima, ¿y qué pasa con la pasta, huevo? Ay, qué pasta Ay, es que no me coge la pasta si no es loco Carne Tranquila, tranquila, tranquila Por eso es bueno que mejor mantengan allá Es mejor Yo voy a mandarles de todo No, 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 no Porque a Lea no le gusta así Pero si así no funciona, parce Así no funciona Ya nos dimos cuenta que no Parce Que se adapte, que se adapte No, mi amor, ella tiene su problema de jugar amor Tú de tener la pasta Pero yo me puedo moldear Ella es muy moldeadora Te dice que va a dar el plazo, no hay Aquí no hay ni mierda Por, van tres plazos para allá Estoy lista, estoy más que lista Yo nací lista Ya voy, hijo mío Se les quema Cogelo, cogelo No, no, ya Casi Hay que poner los primos de adelante hacia atrás No les puedo mandar platos Porque no me salen de una Para poderlos lavar Pues no me da el tiempo Está, pues platos Ya vería Ya les voy a mandar tres Ya les voy a mandar tres Ahí les mandé tres Con la dos Tírame, tírame pastica A mí nada, que no he pedido nada A mí nada, que no he pedido nada Ah, huevo, no Uy Baraviada y todo Así se le traba a mi Criada con estos senos Ponelo, ponelo, ponelo ¡Ponelo, ponelo! ¡Ponelo, ponelo, ponelo! ¡Que se va a caer! ¡Que se va a caer! ¡Que se va a caer! ¡Ay, gonorrea! ¡No, no, no, no! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó el agua! ¡No, por igual de que sirve! Ahí teníamos que mandar Parque otro plato Porque si no, no va a dar No, 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 no Ahí está, ahí está Ahí les mandé un plato Si tienen algo listo Es el momento para que lo hagan Sí, 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 sí Vi lo que hicieron ¿Qué pasó? ¡Pero primo! ¡Cambiaron! ¡Cambiaron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Aleandra ahí se tenían algo en la mano Y se intercambiaron? ¡Sí, es que huevas! ¡No, no, no, no! ¿A quién se fue? ¿Algún que fue? ¿A dónde? No, 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 nadie se fue No, 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 nadie se fue No, mi vida No, 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 parque, no ¡Pero Aleja! No, pero faltaban cinco minutos ¡Que no! ¡A morir no daban! No daba, parque ¿Qué está pasando? A ver, vamos a... ¿Qué está pasando Aleja? El vino ya está afectando a Alejandra No, hombre, sobre todo antes A ver, ¿qué voy a tomar? No, 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 parque, no Vaya picando la carne, pues ¿Aleandra qué le pasó? Voy, que me estaba tomando el vino Prima, esto usted... Ah, primo, entonces vea Usted se encarga de entregar Y yo de armar entonces Porque a veces estamos armando los dos Cambian la estrategia Porque es que no... A veces estamos armando los dos Y se nos olvida que... No, 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 yo nunca armando Vea, yo solamente coloco la pasta en el plato Por eso no lo ponga ahí Yo confío en usted Yo confío en usted Vea, vaya, entreguenlos, primo Entréguenlos, entreguenlos ¡Va, te doy una pasta sola! ¡Ah, qué hueva, parque! ¡Tírenme lo que le falta! ¡Tírenme lo que le falta! ¡Pero coja igual, prima! ¡Sí, odio! ¡Ah, parque, no! No, me cago en Dios La carne ¿Por qué pito eso allá arriba? No, no estaba eso Porque iban tres... Iban tres ingredientes ahí Sí Es que, primo, no se me meta en la armada Usted me dijo entregue Yo corrí y entregué No, pero no se me meta en la armada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya fue eso! Yo sigo conmigo Yo armos de entrega Yo sé que se escapa Yo sé que se escapa De la lejita Nosotros estamos bien Es más, los tres estamos bien Es simplemente lo que está diciendo Con una sola Que hagamos mal Ya no embalamos Tenemos que mandar inmediatamente Yo armo acá, primo Déjeme a mí la pasta y la pongo a los plazas Y ya usted haga el resto Bueno, ahí Eso Y ahora corramos y pongo esto abajo Esa es la plaza ¿Qué más necesitan? Pasta, pasta Llegame de pasta Y cuando pueda otra carne Y... Va, champignon, carne, carne, champignon Y ahí están los dos platos, primo Acá ¡Muchas! 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 No dejamos el dinero para el cuello Ja, 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 ja ¡Muchas! 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 Quitamos los platos de iris Ahí van dos Páles de ver Así como Hagamos el chalet de una Run y el otro Run, cheer Ay, gonorrea Ay, no No, ¿qué pasó con esa? Ay, we puta ¿Por qué? Porque la una de las cosas Porque hay que ver Es la, es la, la, la La, la, la La carne La carne Primo mande Primo mande Se va a ir la carne Marica A eso le faltó una carne ¿Qué pasó? Mandaron fue el segundo No mandaron el de la carne Mandaron el que era Sí, ahí van No, ya se va a ir Ah, sí Nos va a perder Y nos quitan puntos Mira la carne Mira la carne Sí, pero mientras llega Parse se va Sí, sí, sí No se mancha Se va a ir Se va a ir Se va a ir Vea, nos quitaron Marica, nos quitaron un montón ¿Qué pasa? Yo no sé por qué Ay, pasa por acá Encima de mi mesa Si se supone que por eso Yo ni había pedido Toda la pasta Para tenerla en un puto rincón Seguramente Ericka la tiró por allá Ah, 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 mítico No, 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 baby Yo siempre la he tirado en la esquina Yo no he tirado nada ¿Cómo la voy a poner yo ahí? Y así esté ahí por X o Y motivo Usted dónde la debería poner Usted tiene que tener No, señor, yo estoy mirando la pasta en mi esquina Bueno, si ve que hay una pasta Que no está en el lugar que corresponde Te la llevan de ahí ¿Por qué? Porque tu responsabilidad de la pasta No, porque no estoy enfocada No, una carne y un... Si yo no estoy enfocado allá arriba No la voy a ver Ay, yo peleé ¡Eres la carne! Por ejemplo, Johnny ¿Será que viene a echarme a mí las cosas? No, suerte a ver de aquí Si ve, suerte, par ¿Quién le dijo que me lo pongas en la huevo? Vaya entregue, vaya entregue El es que es que es Tim White ¿Por qué te coge la hija madre, oiga? ¿Por qué te coge? ¿Por qué? Ay, pero no mandaron la carne Ahí está en la esquina No mandaron el de la carne Ahí voy con una otra carne Sigue carne, carne, champiñón Ay, no, Johnny ¡Honey! ¿Qué? ¡Llegó en la horrea! Para dos, vos me tenés aquí metido en mi kiosquito Vaya, pucha O sea, usted maneja esta L No, usted maneja esa otra L No, usted maneja esa otra L No, esa codina sabe que está un mierdero Me pegó un escritorazo Aleja, mirá que hay que fumar el carne ¿Qué estás esperando? Falta un champiñón, champiñón Son tres champiñones Y aquí tengo uno Me falta otro champiñón Quitamos platos, platos, primis, platos Si seguimos así, vamos a ganar Otro plato Ahí van Van dos Tengo dos champiñones Prima, me falta una carne Va la carne ¿Por qué? ¡Miré! ¡Ese puto es esto! ¡Se va el champiñón! ¡Se le fue la pena! ¡Ay, buen puta! ¡No, muchachos! ¡No! La dueña de la de la izquierda Está con un testito de la... ¡No, vida, hijo de puta, hombre! ¡Mándenle ese hijo de puta champiñón! No, con esto nos... Con esto nos quitan... ¡Vamos bien! No, porque... ¡Mor, no, no! Con esto nos quitaban un montón No, y quedaban cuarenta segundos No, no alcanzaba a primis No, porque ahí se iba ese pedido Nos quitan cien Bueno, enfóquese en pues allá Porque que chingada Ya me está andando Es como hijo de puta rabia ¡Primo, no pases por Miele! Oigan, ahí están... Antes de estos tres No tengo que tomar este toro, hombre No, avísse, avísse, avísse Ya Carne, champiñón, champiñón No me manden eso en desorden También que ya estoy como... Ya me está andando ya rabia ¡Pásame esa carne! No me estorbe Que ahí es cuando... Ese... Esta se va a morar mucho para salir Eso es igual a putas platos ¿Qué te paso, amor? Carne Prima, carne, carne Champiñón, carne, carne, champiñón Prima, platos, platos Prima Hueputa Hueputa, no entregas chingada No importa, primero es poner el plato Ale, 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 ale Se le está quemando a él ¡Se le está pillo! Puede estar mirando Sí, 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 yo también Yo también estaba mirando Es que no... Mire, marica No me mire Que me anerbia Teníamos que haber mandado a Prima Pues yo les mando ese platico Chiloco, pues Pimo, hay que servir Tenga uno listo allá para servir Sí, mandenme carne, champiñón, champiñón Suéltalo, suéltalo, suéltalo Ahí está, ahí está, ahí está Repito, capito No, no le da Puta Vamos bien 3, 47, 47 segundos Vamos bien, vamos bien Necesitamos otros dos Rápido Ahí va la mesa, ahí va la mesa Tengan ese listo Listo, aquí está la pasta Ahí está la... Ojalá Coge el plato y montele el arroz Falta que llegue Como así Prima Va a llegar Hijo de puta Va a coronar esta tabuela ¿Cuánto es? Sí, pasamos Sí, sí, sí Goleamos pues Que es que ya era hora Vea, le mandé los platos y todo Vea, vea Ay, no, qué sufrición Yo sí le digo Pero ya te está silbando el sobaco Todavía no Hace rato Hace rato que me estaba silbando ¿Quién lo presionaba? Ay, yo Ay, yo, verga Es que estoy tratando, ¿sabes qué? De copiar el link Del Twitch Pero no sé cómo Ya te digo Para ponerlo en mi... Ya te estoy Porque dice compartir Ahí Copy Ah, dice copy Eso ahí Ah, voy a ensayar a ver Voy a ponerlo acá en el enlicoso A ver si llegas a tres Ah, sí Ah, sí A ver si llegas a tres Del fans 240 y gonorras este mundo Como es de gonorrea Parse, ya está aquí Siempre que vos Llegamos hasta acá Ajá Ay, esperen De menos un rey Nunca hemos llegado a tres No, nunca Nunca ¿Cómo es el burrito? ¿Cómo? Arroz Y carne ¿Cómo es que vincula uno? Ah, pero no me da para vincular un link Ah, sí, sí Sí, sí Ya me dio Vamos a ver si sí Amor, ahora somos tú y yo Ay, gonorrea Ya publiqué esa huevonada Vamos a ver Listo Ay, este mundo es el que yo odio Todo trae el taco Todo trae el taco Todo trae el taco Necesito un... Un picaro, un hongo Ese es el arroz Ese es el que yo odio, primo Póngamelo ahí Póngamelo ahí Y váyase Bueno Ok, ok Todos tienen el taco Todos tienen el taco Ahí hay un plato Listo Voy a esperar eso Prima, vea que hay un plato liso aquí a mi lado A ver, pero prima Déjelo Déjelo donde Dijo, parcera A ver ¿Panda? ¿Panda? Mira, calme aquí Ya, take it easy Ay, eso no me puede Ay, no No hay todo otro hongo Ahí se le falta Acá hay plato Acá hay plato listo con hongo Ya lo llevo Ya lo llevo Ahí está Entréguelo a alguien Prima, suerte A este le falta Prima, ahí le dejo Voy a meterle este hongo La carne Lo que tenga ahí Ay, sí Vea, hagamos así Yo se los pongo Póngamelo ahí Eso y yo los completo Entonces aquí sigue hongo Yo te llevo los hongos Yo te llevo los hongos Y te los dejo ahí Eso Listo Y pero nadie se ha llevado el plato Que está armado Tiene otro plato ahí Para armar Tranquila, ya voy para allá Take it easy Tranquila Ya Ya, ahí se lo pueden llevar Johnny me tiró Johnny me tiró Conserve su derecha Mor, tú me tiras Se pasas en por hijo de puta Corre Ah, baby Pero si tampoco Pero si es un compañerito Despacitito Déjeme en el plato Con el coso aquí One second One second One second Sí, ahí Ya, ya Pero quiero mi Mor, si es que tú me pegas Menos fiestas No No Que chimba también Me caí Ay, Dios mío Los de la guachapa Ya he salido He salido Take it easy Aquí hay un plato ready Los platos sucios ¿Quién los está lavando? Yo Ya te llevo el hongo 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 Tenga su hongo Hongo Falta hojita Y llevárselo Hojita, listo No son unas hojitas Es como un taco Bueno, eso Ah, bueno La tortillita ¿Qué más falta? Hongo 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 Carne Plato Tengo plato acá Me volví a caer Odio este mundo Fuck Estoy colaborando Porque estoy ocupando Muchas gracias Muchas gracias Me necesito Ah, careche Ay, no Baby Me volviste a tirar Y a entregarlo No Amor, no Amor, no Amor, no Amor, no Amor, usted tiene que tener en cuenta Baby, no Usted pasa en pura hijueputa Y me mandó para la fucking Amor, tenemos que correr Amor, si no, no Pero Vuelvo y repito Si de su compañerito No loco ¿Por qué aleja yo? ¿Por qué aleja yo? No loco Prima, ¿por qué te llevaste la cosita? Ah, porque usted se fue con ese plato Ya que yo me entrego Pues es que hacía aquí también No, pues es que ustedes allá tienen una mezcolanza que no No, no, no Estamos bien, estamos bien Estamos bien No, es que yo ni le he usado No, es que yo ni le he usado De su orden ¿Y qué va a hacer ustedes todo? Yo siempre tratando de colaborar En el buen crucificado No, estamos bien ¡Ay, me caí otra vez! No Y yo ya tenía el arrocito hecho No No, pero mira Mira el putaje No, pero nos falta Nos falta ese Primera la cascarita Sí, ya, ya Llegué ¡Ay, golo! ¡Johnny me tiró! ¡Hue puta! ¡Sí, vea! ¡Eso quedó grabado! ¡Ay, hijo de puta, no! ¡Quedó grabado! No, parce, pero era el último primo ¿Cómo no vas a dar previda al arroz? ¡Ay, fue puta ni al clasos! Por ese último plato Que nos iba a hacer Es que era lo que estáis diciendo Vea, vea, no, vida Me está sudando el culo Sí, parce Tengo mucha huequita rabia Tengo mucha rabia marica Amorcito, amorcito Sí, parce, Johnny ¡Qué gonorrea! Se me saca más el arroz Pero si este ya era el último ¡Va a ser! ¡Va a ser! Era el último ¡Va a ser! ¡Va a ser! Parce, era la última entrega ¿Cómo ibas a priorizar el arroz Sobre la última entrega? Pues eso no cabe En su mente Yo confié que Erika Yo confié que Erika va a ser yo de ella Mi amor, y lo estaba haciendo Yo iba con mi platico ya No, parce, claro, Erika Ella iba a la entrega oficial No, qué chingalo Bueno, espérese, 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 espérese Vamos como, dejamos el plato ahí y le vamos rellenando a Leja Así como estábamos haciendo Bueno Puede ser, estaba funcionando, ¿no? Sí Y es que ahí la vaina es que era y que cayó como siete veces No, usted me tumbó, Evi, no, ¿cuál es? ¡Ah! ¡Qué coincidencia que cada vez que usted pasaba me caía! ¡Qué coincidencia! Solo una vez me caí yo sola Muy coinciden... Muy coinciden... No, 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 no Carne, carne ¡Vean! Ahí sí me caí yo Ahí sí, ahí sí Ay, pero pongan pues las cosas donde son Es que sí, no Que me puso acá un arroz solo Pues sin cocinar Yo tampoco Ahí se lo puedes llevar Eso es lo que pueden hacer Ahí me dejan el platico bien bonito Amor, es que el arroz siempre va con las tortillas de la vida Uno pone la tortilla que saco que la tenemos a este lado No sé lo que está tratando de hacer Pero siempre que lo trato de hacer ya está hecho Mira, por ejemplo, si ya está hecho Erríamos como viento de popa Un honguís cuando puedan Si yo no puedo con ese hijo de puta camino Yo no puedo con ese hijo de puta camino Toca que me ven pasar solita Si no me caigo Me caigo No hay platos Te voy a dejar todos los platos Te voy a dejar todos los platos al lado del fregadero Listo, nene No hay platos, no hay platos No hay platos lavados Un arroz, no Aquí está, estamos esperando a Rosa hace rato aquí en el lugar Con José, son como maricas Y Erick, ¿por qué no te lo llevas? Ya me lo voy a llevar Mira atrás Te lo hago Estaba esperando el plato Para no llevarme la olla Y dejarla por ahí tirada, baby Bueno, eso es verdad Porque cuando es plato con plato no pasa nada Si, cuando yo llevo el platico y el platico que le queda antes Ahí, 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 ahí Yo ni pa' dónde iba Ahí es mío Hongo Aquí tienen un arroz pa' poner Arriba está el hecho Ah, baby Me volviste a tirar Con el plato Sí, porque yo iba a coger Amor, tú no sabes correr Si tú no sabes correr Que yo no estaba Amor, yo no estaba corriendo Jue puta Jue puta Jue puta Jue puta Entonces cambiamos de posición Amor, escúchame Yo no estaba corriendo Si no me saqué la jue puta rabia Yo no estaba corriendo Justamente Porque no corriste Te caíste Cambiamos de posición Estaba esperando que vos pasaras Pero como pasar esa Pasarse en puri hue puta Me tumbaste a mí Eri, ¿cuáles son sus funciones? Cambiamos Mi amor, si yo corro Y tú no corres Yo te voy a enfermar Pero si tú corres Si yo corro No va a pasar Es que amor ¿Usted por qué está armando? Usted no arme Usted No Usted iba con el arroz pa'l plato Usted iba con el arroz pa'l plato No diga que no ¿El arroz pa'l plato? ¿Para qué? Si esa no es su función Sí, mi amor Esa es mi función No, su función Es hacer el higüe puta arroz Y ya Y yo lo lleno aquí Y yo lo lleno acá Por favor Son cuatro platos Y de aquí Y de aquí Ahí Ya hay uno listo No le falta el taquito Ahí Eso pase Eso pase rápido Y tumbe Me dio una vez Déjame un minuto Tengo que tengo rabia Eso Así Ahí se lo puede llevar Ya Ya sé Ya sé No,adım Tengo que dinero Hongo Con Ponezle Pero ahí no tiene uno ya ¡Vea, vea! ¡Vea! ¡Usted! ¡Falta cosito! ¡Si yo iba a caminar! ¡Yo estaba ahí paraíta! ¡No hay Eri, cosito! ¡Aleandra, cambiemos de lugar, sí! ¡Para que usted sienta lo que pasa! ¡Amor, en el video está! ¡Sí, en el video está! Es que lo voy a buscar y lo voy a poner en cámara lenta ¡La chimba, pues, la loca yo, ¿o no? ¡Más o menos! ¡Y homen! ¿Se que no acepta? ¡Amor, no! ¡No, ahorita se hace que se curre! ¡Dévense en el... ¿Por qué no le hagan ese hijueputa plato de una vez? ¡No! ¿Cuánto hay que esperar? Lo que me toca hacer a mí, me toca correr a usted para que no haya... ¡Pongo! ¡Sí, amigo! ¿Usted es el que habla de teamwork? Y a ver... ¡Por eso! Y a ver, pues, el teamwork... ¡Sí, sí, sí, sí! Si alguien es teamworkero en el mundo, soy yo, mi amor. ¡Arroz, arroz, primis! El del arroz no es tanto, toca ayudarlo. Y tenga... ¡No, ya haga lo que le hagan con ella! ¡Pero no! ¡Ajá, sí, lo que! ¡Y si no tiene la vaina lista, entonces, ¿qué? ¡Vean! ¡No, cae, no, vieja, hijueputa, no! ¡Esto es un atropello! ¡No, me disparo, vieja! ¡Llévese, no! ¡No, padre! ¡Usted me tiró otra vez! ¡No, padre! ¡No, padre, no puede! ¡No, padre, no puede! ¡Vamos a conocer al fin! ¡Vamos a conocer al fin! ¡Pard, yo sé qué fue! ¡Pues la rosa es sufrida! ¡Yo no sé qué fue de puta espada, pero qué chingalos! ¡Vámonos, que ya vamos a golear! ¡Mora, estoy como por tener que no estás loca! ¡Yo en todo el rato no he jodido! ¡Ibea! ¡Hongo! ¡Vean, vean, yo me quedo por aquí, pase esto! ¡Amor, bajad la rosa! ¡No puedo! ¡Venga, suya! ¡Me voy! ¡Amor, bajad la rosa! ¡Arriba! ¡Hongo! ¡Ay, espere, que primero va el hongo! ¡Y tu arroz! ¿Este arroz está hecho? ¡El hongo! ¡A ver! ¡Cuánto hay que hacer, pues! ¿Cuánto hay que hacer? ¡No, yo creo que ya voleamos! ¡Sí, yo también creo que ya! ¿Y por qué nunca se ve Alejandra? Porque yo no paso por allá Aleja no pasa por el higueputa puente Me cago en la puta Me cago en la hostia, tío Me dieron ganas hasta de orinar Voy a orinar y no voy a hablar del tema No me chinges Ay, muy bueno Qué recochita más buena Aleja, y esto es jugar en línea Y espere mañana que juguemos GTA Para otro nivel Es otro nivel absolutamente diferente Parce, vos has escuchado hablar del metaverso Lo que está pronto de hacer ahorita Sí, pero Mark Zuckerberg Es prácticamente GTA Así te la pongo Claro ¿Cuál es la diferencia? Que GTA GTA se llama Grand Tip Toro O sea, el gran ladrón de carros Obviamente todo es malo O sea, vos empezás ahí como un lava perros Vos empezás pues desde lo más abajo Pero entonces vos empezás a robar A matar A hacer ciertos trabajitos Y con esos trabajitos vas consiguiendo plata Y ahí es donde viene el cuento Entonces una vez que ya tenés plata Entonces te cambian la ropa Compras casas Compras almacenes Y una vez que compres almacenes Entonces tenés que llenar los almacenes Te necesitas más plata Entonces a medida que vas haciendo plata Vas a tener esa plata La invertís y genera más plata Ajá Con la vida real pues Exactamente Es como la vida real Es más o menos lo que quiere hacer Mark Zuckerberg con el metaverso Es prácticamente lo mismo La única diferencia cuál es que todo aquí es mala vida ¿Cierto? Entonces vos tenés tu empresa de coca Tenés tu empresa de marihuana Tenés tu empresa de anfeta De metanfetamina Tenés uno de lavado de dinero Bueno, de falsificación del pasaporte De otras vidas Bueno, estoy acá Y partiendo de eso Entonces vas consiguiendo un montón de plata Y si trabajas en combo Entonces digamos vos tenés tu almacén Pero en tu almacén Vos tenés miembros Tienes socios Que trabajen para vos Les conseguís más plata todavía Entonces digamos que somos cuatro Somos cuatro que vamos a trabajar mancomunadamente Y nos van a dar una plata Y con esa plata nos invertimos, etcétera, etcétera Es como la vida real Sí, la vida real Vos tenés un avatar Que eso es lo que dice Marco Una vez que vos tenés tu avatar Ese avatar va a estar metido en ese mundo En ese metaverso Haciendo cosas Trabajando Interactuando con los demás Haciendo eso Bueno, haganle Pues si eso Mañana vemos la clase Estoy como enojada Metale eso Aprovecheme Metale Pero qué Vean, dale a lo que dice No, no Lo respetan Lo repitirá Repitirá la madre La madre es un yo Primi Téngame la fe Ya me voy para salir Ay No, me sudo hasta la cuca Al culo Todo marica Tengo una rabia A lo bien Y no No, es que Es que John Es que John Parece Joey ¿Qué vas a hacer? Parece que sí Ojalá le toque a Lejado Es que a Lejado se ha trabajado con él Él no acepta Pero marica Todo el rato yo he trabajado Amor Todos los mundos Hemos sido Aleja y yo Todos Todos los hijos Madre mundos Y nunca había pasado nada Y que curioso Que curioso Que lo tocara a los dos No, ahorita Lejado Que pena me da Don señor Pero ahorita Lejado A la puta Con usted Alja que lo quería mandar Pa la mierda A ver que yo hago Tiene que ver A la puta Carne a ver Uy Conorrea Ustedes me tienen que tirar La carne y el pollo Para dar Ay Marica Ah marica No cambia pa acá Ve Pero la vaina Es que yo no tengo Para picar Cuando Yo tengo que Tengo que picar Ah Ah Ya quién No, no Yo, yo Pero le hice Intención a mí Quería saber Dónde salió Yo acá No me puedo mover Yo lo único Que puedo Ah Uy Bien amor No había visto Que se pide Tengo acá Un pollo Marica Eso va a ser más Heavy que un Ibueputa Le digo Ay Le toca armar Es a Johnny El arrocito Miren acá Esto está listo El arrocito Aquí hago un pollo Sí Miren Yo entrego ese El de la carne Bueno Ay La pantalla se mueve Espere Espere Entonces yo a veces No puedo salir A la parte de arriba Necesitamos a alguien Que se cargue siempre De tener tortilla Y arroz En todos los platos El arroz está arriba La tortilla ¿Dónde está? Aquí a este lado Ay marica Entonces Aleja Usted y yo Usted y yo Cuando la tortilla Esté a este lado Usted la va a coger Y me la va a tirar Y yo las pongo acá Ajá Tírame una tortilla Tírame una tortilla Entonces cuando usted Me la tira Yo la cojo La pongo acá Exacto Y yo 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 Por Tú Eres la encargada De fritar Yo tengo que fritar Cueste lo que me cueste Tengo que lavar Aquí también Y cojo los platos sucios Y entrego Ah no Tú también puedes entregar amor Pues el que le quede más fácil Ay que mierdero Parce El arroz El arroz ¿Cómo hacemos con ese arroz? El arroz es el que lo veo Como penando Parce No Yo el arroz No tengo que poner No Yo el arroz Lo tengo que poner O sea yo es la que hago el arroz Y lo tengo que poner aquí Al plato de Johnny Y el plato mío Es que mire Que yo también termino Con un plato acá Prima Alejita Yo estaba pensando Lo contrario Yo estaba pensando En coger los platos Y subírtelos Y ponértelos acá Porque lo único que yo tengo que hacer Es explicar Hay que armar No Por eso Y armarlos acá Entonces tienes que encargarte De armarlos Pero es que Lo de la mitad se mueve Por eso Entonces El momento es que se mueve Yo te puedo tirar Yo te puedo tirar Estas cositas Pero es que Lo único que me preocupa De todo este mundo Es el arroz ¿Cómo llega el arroz A los platos? No Porque yo puedo entrar Con el arroz Por acá también A ponértelo al plato Ok Oiga Nadie está pensando En mi plato Y yo acá termino Con un plato No Amor Pero mira Mira que aleja Lava los platos El primero está ahí Pero el resto Ya los tengo yo Siempre Ah bueno Sí Bueno Acá mole No sé Todavía no me cuadra No me siento Metá mole Usted sabe que Eso es lo que pasa Al principio Sí Hay que ir analizando La vuelta Exacto Hay que probar Hay que hacer 600 del alfa Aleja Aleja Tírame Tírame Las carnes Yo las piques Las tiro a Erika Tenemos que jugar así Lanzando Lanzando Y mientras tanto Yo me rasco el culo No tengo nada para ver Sí Sí mi amor Al comienzo No tengo nada para hacer A no ser de que te vengas para acá Y me vienes a tocar No pero es que No yo espero acá Aleja pero tírame las de una vez Para Aquí Directo a la paella Muy bien Ayer te salió prima el pollo Amor Amor Entonces ahí Me tiras a mi El pollo Pero acá a este lado No es aleja No amor Yo estoy ahora Yo estoy en sitio Pero la que pica ¿Dónde están las carnes? ¿Dónde están las carnes? Sí Mira allá Pero me toca pasar las azteca ¿Y dónde es la tortilla? ¿Y las tortillas dónde están? Aleja Eh Yo la pongo tú Ah marica Eso está bien azar Ah que falta No fácil No me siento No es que yo tampoco No me siento cómoda con esto Pero eso Pero eso acá intentará ver Un mierdero total A ver Pensemos en algo muchachas Lo más importante Todos los platos Arroz y tortilla ¿Cómo vamos a hacer Para que todos los platos Tengan arroz y tortilla? Tiene que haber una persona Descargada solo de esto Es el único que yo veo Pues sacamos los sueños Yo primo Y Erick Yo relleno Exacto Así como estoy haciendo Mira Yo frito Y espero a ver Y nosotros nos encargamos De que los cuatro platos Así sea que estemos A un lado Y al otro Tengan arroz y tortilla Y si quieres Yo que estoy para este lado Bueno Tú los entregas Y yo lavo platos ¿Yo los entrego? Sí Porque yo tengo más cerca El lavado de platos Y yo tengo que ir a fritar Entonces no me he dado Listo Listo amor Yo los entrego Entonces yo entrego Yo frito y relleno Lo que ustedes tengan armado Eso Y Johnny Lava y entrega No Yo lavo Yo lavo Y Johnny Entrega Entonces yo voy a estar subiendo Y bajando Colocando las tortillas En los platos Exacto No porque exactamente Las pocas O sea Las ellas que tú Yo les encargamos De Arbalita Apenas Superemos Este El nivel Dos, cuatro No, no, no Yo no voy al tres Al tres Ay no Bueno Bueno Amor No podemos jugar ¿Por qué? Porque Aleja tiene la nueva Aleja tiene Vangar Y tú no la tienes Pero no tiene ¿Y con qué vamos a jugar zombies? Entonces para qué le dijiste Aleandra Que hay zombies Si uno le compró la vieja Si uno le compró La otra Aleja No Concentrados Pues Supuestamente Entonces Porque dice Que jugáramos ¿Sombies de Vangar? Pero porque no saben ¿Alguien está jugando? Yo sí Yo estoy fritando Prima No me ha tirado Mal nada Ya vi el primer problema ¿Cuál? Todos ahí Hue puta mierdero ¿Esto qué hacía acá? Aleja 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 Eso nos va a tirar Me tiene que tirar muchas cosas Porque entonces Amor Amor Hazme un favor Esos dos platos Que te salen allá Colócamelos al lado mío Listo Y mientras tú Me voy picando la carne Me voy picando la carne Aleja Pásame tortillas Pásame cuatro tortillas Y dos y dos carnes Acá arriba Los dejo No, no Abajo 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 Pero tranquila Que se le juegan Take it easy Ay, marica Te cuento Amor ¿Dónde están? Ah, ya Ay, par Tengo todas estas carnes Ya hechas Esa es la parte tuya Mi amor ¿Por qué la estás Colocando allá? Ay, porque Mor si no hago eso Se me queman Ah, bueno Entonces Carne Listo, ya Ya se está cogiendo Por Pollo Yopo El otro pollo Lo meto acá Pollo Listo Ay, marica Qué complicado Ah, no, no Ahora sí Ahora sí Ahora sí Está cayendo sol Una tortillita ¿Quién está lavando los platos? Aleita, dame una tortillita Yo Voy Amor Tiene que ir por ella ¿Aleandra meto un poco? ¿Aleandra meto un poco? Iba con la carne Para rellenar Con lo que faltaba ya No, eso es una chimba Eso es una chimba Vean, me dieron la pay La mitad de camino No Bueno, y los platos Pues para llenar Esa chimba ¿A qué? No, no, así Lavado No, no No, no No, no Ya tengo todo listo Se me paró El camello Le cuento Ay, hombre Sigamos gritando Un arroz Uy, ya voy Se me paró una de carne Se me paró una de carne Ay, me arre Aleita, necesito un arroz Y me voy Sí, parte Un arroz Se fue, se fue No, güey Puta Entonces quitemosle una tarea Aleja Sí, sí Sí, no le da Porque el arroz Quita mucho tiempo Es como yo Fritar y Vamos a hacer otra cosa Muy heavy Sí La Alanda incendió la cocina Mayday Mayday No, güey Delicado Muy delicado Pero ya, ya estamos cogiendo forma Ya estamos cogiendo forma Ah, 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 ah Este Ah, hey, hey Listo, Aleja, hablame Teamwork, teamwork Aleja, hablame, entonces ¿Entonces qué? ¿Estamos bien o qué me das? Yo creo que No, vamos Que lavar los platos a otra persona, no Bueno, entonces lavar los platos Sí me da Yo no sé si me... Bueno Es que eso es del agua al lado Sí No es un gallo No, vamos a intentar así a ver si yo lo logro O cuando ve prima que no le da, pida la ayuda y otro que no esté haciendo nada Eso es Hágale Listo Amor, amor, empieza colocándome los platicos aquí Y Aleja Empiece Después de que ponga sus dos arroces Me tira de todo Dos de todo Se le tiene el plato y vea Vea el platito Ahora sí tireme lo que se llama el pollo Las cuatro cosas ahí se las mandé Bueno, tengo todo frito pero me tengo que ir por partes porque si no me caigo Me tengo que combinar Ay, amor, la pusiste donde menos tenías que ponerle Pero bueno Yo hago si no llenar, amor, no sé Es que hay algún otro orden Sí, amor, claro ¿Cuál? Cuando tú veas tortilla de arroz Ahí está Es enorme Tortilla de arroz Tortilla de arroz Amor Esos dos tienen tortilla de arroz Alejita, plato Entonces lo meto es donde haya arroz y tortilla De resto no lo meto No, no, no Si, si No, no Que priorices Lo que pasa es que yo voy con la olla Que yo necesito meterlo en un plato Por eso, mi amor Pero priorices Priorices Voy a lavar los platos porque Alejandra como que no Si tú ves, amor Que hay tortilla y arroz Ahí Bueno, los platos han lavado y Aleja los acomodará Aleja, eso es como volado sin palo Sí, Aleja va a comer en pura hiperputa A ver y cómo Cuidado que voy con la merda Cuidado Va caliente, va caliente Tú me meto cuando tenga nada en la mano Cheers Te gustó que aprijada mucho también Ay, marita Aleja Yo puedo ir a entregar Y cuando vea platos pusos allá Te los traigo pa'ca Ve, entregue ese primo Eso, sí Me los pone ahí Y me evita la idea hasta allá Vamos, vamos, vamos Que puta No hay platos a poner esta carne Entrenderse a esperar yo Mucho desesperación Eso Corra, corre, metale Turbo, turbo Yo creo que ya Mariano No, creo que eran 900 Ay, que puta Ay, 900 Lo que nos fue más bien que un hijo de puta Que Qué calidad de gente Qué ché Master ché Eh, María Estrella Michelinio Sí, sí Sí, sí Tres estrellas Michelinio Cuatro estrellas Mué puta Nosotros ya estamos en cuatro estrellas Sí, ya Cinco estrellas para ayer Muy bien, amor, muy bien Pero muy mal para Aleja que lo volvió poner Ah, no, pero Aleandra Se herivan siete veces Van como 20 veces Haciendo la más chimbada Y ayer me pasó un montón Sí, qué príncipe Sí, sí Sí, sí 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 Hay una Hay un paquete de expansión de este juego Aleja Que es haciendo smoothies Esa es la playa Un parche Sí Sí Yo pensé que Aleja lo tenía Pensé que lo había Yo creo que Aleja lo tiene Yo creo que sí Yo creo que Aleja lo tiene Bueno, Aleja, Aleja Bueno, Aleja, Aleja Uy, que estoy, que me cocino Ole, Kevin ¿Por qué no ha salido Kevin? Que no salga así, hijo de puta, Kevin Que ese Kevin nos pone a penar Aunque el primero decía Kevin uno O sea que hay un Kevin dos Sí Obviamente Amor, ¿cuántos llevamos? Amor, ¿cuántos llevamos? Amor, ¿cuántos llevamos? ¿Qué? Ni el Dios Nosotros llevamos de tiempo A ver si lo paro 190 minutos Ay, marica Soy que pura, pura hamburguesa Estoy con quién? Con Johnny A ver, pan y carne 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 La vida, marica Porque la primera Es porque esto ya vale Claro Entonces, armemos todos los platicos con pan No Venga ¿Dónde? ¿Dónde el queso? ¿Dónde el queso? ¿Dónde el queso? Póngalo ahí, hijo Opa, decimelo a mí también A ver, a ver ¿Quién me cogió la carne? Aleandra, a la vez el plato Vaya, tiburoncito Vaya Tiburoncito Carne Hágale, prima Venga, yo que estoy acá Termino, eh Ay, no hay más platos Platos ¿Cómo harán los platos? Aleita, por favor No hay, no hay más Pues puta ¿Yo cómo hago para pasar? A ver, yo los lavo Y no me voy a mover nada de aquí Amor, tiranos queso y carne entonces Me voy a decir tirando ¿Y qué más? El que esté al lado izquierdo El que esté al lado izquierdo que tire Claro Hay uno con carne Aquí, aquí, aquí Yo estoy al lado izquierdo ya Véalo acá Yo le pongo el pan al plato Listo Vea, acá está otro platito de nariz Amarita, lanzamos los A todos los platos Póngalos pantos Uy, no se puede 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 Es un bus Pues ayudando como azar No Vea, primo, ya es este ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Primo, amor Mor, mira ese otro listo Dime Mor, mira, mira Ya se le pasa la carne 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 Para que le meten el pan Pácticamente no Hay hay muchas veces ¿Qué hay? Para que le meten el pan No, a esto le falta queso. A una, a una, sí, a una. Ahí está, ahí está el queso. Los platos para lavar. Ahí se va a quemar esa olla. Ya, ya, ya. Esa solita. Ponerle pan a veces ahí. A esta le falta un pan. Para entregarlo. Amor, entregarlo. Otra con queso y pan, no más. Ahí está, ahí está el queso ya. Acá ya va a estar. Estamos bien, muchachas. Sí, estamos, pero como alma que nos lleva... ¿Cómo es que se dice, se ha dicho? Alma que lleva el diablo, así. Oiga, piqueme en este queso. Dale, ponle un pan, ponle un pan a este pan. 1 second, 1 second, ¿a dónde? Aquí, ya. Listo. Prima del plato, dentro. Dame un second, dame un second. Ay, me fui sin el plato. Ay, no. Ah, pero este lado también puedo lavar, ve. No me equivoco, no hay nada. No, yo siento que nos... Ay, maica. Qué puta nos faltó. Bueno, esto quiere decir... Esto quiere decir que nos tenemos que... Tener tareas cada uno. Tenemos que, ¿cómo se dice? Delegar. Pues... No, es que es muy difícil delegar, baby, porque nos cambia mucho de posición. Sí, yo creo que aquí es irnos comunitar. O ya tendrías que... Ya tendrías vos que... Pelear para quedarte en tu lado. Exacto, Aleja. Eso fue lo que hicimos, comunicarnos y no nos dio. Entonces, lo que toca hacer es estar pendiente de su puesto y no moverse a pesar de que la mitad gire. Yo... Vamos a probar, pues. Pero... Probablemente. No, no, no. Escuchemos, escuchemos, Aleja. ¿Qué opinas? Yo también. Entonces, ¿ya dónde me quieres? En mi opinión, yo es más fácil adaptarnos al puesto donde queremos. Sí, yo también. Pero mira que Aleja, Aleja, pero es que mira que así lo hicimos. Si no nos dio, porque es que no nos equivocamos. Pero no nos dio por dos platos. Pero nos acomodamos, amor, pero nos acomodamos al final. Apenas nos acomodamos, fue full. Y después le recuerdo que este es el primer juego. Sí. Amor, pero nosotros nos acomodamos. Y nos faltaron solo dos platos. No, 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 nos demoramos un poquitito. Porque eso fue perfecto. O sea, yo no sentí que hayamos hecho nada mal. ¿Por qué no le damos la otra oportunidad? Yo también pienso que le podemos dar otra oportunidad. Bueno, así como con communication. Sí. Y cada uno sabe lo que tiene abajo. ¿En cada puesto ya se sabe qué hay que hacer? Claro, Pantre. Exacto. Vamos a ver. Vamos a ver. Va, apenas este fue el primero, ese es el segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tire carne. Y en pico apenas no sirve la carne, empieza a ponerle el pan a los platos. Exacto. Y nosotros ponemos a ver eso. Tire más. Sí, picar un queso. Por ahora ahí. Uy, picamos ese queso y se empurren los dos. Sí. Vamos, pero hay que entregarlo. Ya, ya. Pero es que tú dices amor y no, y no, no, no dejas reaccionar, sino que lo haces. Entonces me dejas como en acto. Yo aquí estoy embalada. Entonces no hay que hacer. Esperar esa carne. Por el laberio de tomate. 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 Entonces pique usted el queso. Ahí va a entregar. Dos hamburguesas sencillas. Ay, amor, menos mal. No, pero igual ahí sí se puede pasar, prima. Vea este coso. Vétala ahí. Vea, entrega esa. ¿Qué les tiro? Vamos, carne, 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 carne. Aléa, ¿cómo te pasaste para allá? Por acá, por esa esquinita. Por la esquinita como me pasé yo ahorita. ¡Ah, qué lemaquera! Yo no sabía. Prima, vea, llevé este plato. La viejita ahí, los pasos con la boca. Vea, este carro ya está lista. Le falta un pan. Para entregar. Y esa es la que llegué. Está arriba. ¡No! Ah, ese no. Sí, 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 sí. Quedamos todos acá. Abajo se puede mover. Ahí está. Carne, ran, carne. Los platos, amor, los platos. Vamos, ven. Sí, eso, raro. Ahí está, grande, ya está. Oh, no. Entregue ahí. Entregue ahí, raro. Esta buracita, ahí está listado. Una buracita sencilla. ¡Ah, no hay! Métale ese queso. Ah, me metió queso. Voy a lavar. Un palcito ahí. Las pailas, déjenlas encima de él. Pudo pasar para poder poner los platos. Algo pasó, algo pasó, muchachas. Sí, entregaron algo mal. Pero si era queso, era queso y... ¿Tendría que tener doble queso o qué? No sé, lléveselo. Pásame los platos a mí. Carnitas. Pero, pero aquí. Todas son, todas son con queso. Suelte esa. Con queso, con queso. Con queso, con queso. ¿Vos con queso? Llévala con queso. ¡No! Míralo acá. Hace ese rato estaba acá, mi vida. Pero, ¿por qué no la soltó? No, es que él ya... Él se fue con el queso. Yo iba a llenarla de queso. Él se fue con el queso. No, es verdad. Dejarle a yo. Ah, bueno. Usted es el simio. Sí, mi amor. Te lo he hecho siete veces ya. Perdón. ¡Ah! Aquí sí. Sí, acá sí. Me desembalamos. Y acá es... Lalo. Pa' qué. Pa' qué fue ese? Por el queso tiraba por... El queso, ¿qué pasó? Y ahora lo tiró para el pecho. Llévese, llévese. Uy, lo logramos. Ah, no, 820. ¡Ay, ay, ay! Eso se hiciste abajo. Esa se hiciste abajo. Esa se hiciste abajo. Es ochocientos, veinte, ochocientos. ¡Ay, se veinte la chispa! ¡Ay, fue bueno, chevea! Ahora sí hagamos lo que yo estaba diciendo. Dale. Pero primo, con esta avanzamos otra vez.